Dos fases. Una operación que abarcó cinco departamentos del país, 160 allanamientos, un contingente policial de 1.500 elementos, 220 vehículos y fiscales del Ministerio Público estratégicamente coordinados para luchar en contra de la delincuencia y crimen organizado en la operación No Más Extorsión. Estos son los resultados. La incautación de más de un millón de quetzales producto de acciones ilícitas, 62 personas detenidas, registradas en el Centro de Administración de Justicia CAJ. Dentro de los detenidos figuran Marlin Jordán y García Prado, alias El Mono, líder de la clica Crazy Ganser del Barrio 18, Rudy Francisco Quiroa, presunto pandillero fugado del Boquerón en 2016, Bayron Pérez Escobar, alias El Drupi. Además se capturaron a tres fugados del Centro Carcelario Fraijanes 1, Fernando Muñoz Sinar, alias El Happy, Jonathan Estuardo Sinay Ortiz, Víctor Hugo Gámez González, alias El Sniper y la localización de un fusil AK-47 y dos granadas de fragmentación. Seguimos trabajando por tu seguridad. Sigue confiando, sigue denunciando al 1574, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil.